Desde la ciudad de Coronel Moldes, transmite Moldes Cable Color. ¿Qué tal amigos televidentes? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta propuesta, Creciendo Juntos de la Municipalidad de la Ciudad de Coronel Moldes. Aquí estamos, por supuesto, llevándoles todo el acontecer informativo del municipio local, esperando, obviamente, a la conductora habitual de este espacio, Betiana Revillaga. La estamos reemplazando por un tiempito, pero bueno, aquí estamos, por supuesto, para llevar lo interesante, lo importante y que resalte, evidentemente, el municipio de Coronel Moldes. Entre ellos, este primer tema que está relacionado al plan de viviendas Juntos por Nuestra Casa y el sorteo de la vivienda número 56. Esto ocurrió la semana pasada en el edificio municipal. Bueno, buenas noches. Vamos a proceder a realizar el sorteo de la vivienda número 56 del sorteo por Junto a Nuestra Casa. Así que la comisión organizadora ha revisado las bolillas que van a entrar en el sorteo y vamos a proceder al mismo. Así que adelante. La primera bolilla sorteada va a ser el titular y la segunda el suplente. La bolilla es el número 151. Avanzini, David, Adrián. Avanzini, David. Sorteamos el suplente. El 84. 84. Tapia, Mauro. Bueno, un aplauso para Mauro y para David. Muy bien. Así que damos por finalizado el sorteo y muchas gracias a todos. Muy bien, continuamos con más información y nos repetimos ya a lo que ocurrió ayer en el Teatro Español de nuestra ciudad y en particular el acto conmemorando los 205 años de la Revolución de Mayo. hizo uso de la palabra, en representación del municipio, el concejal Juan Carlos Manterola. Señor Intendente de nuestra ciudad, autoridades presentes, centros educativos y alumnos, instituciones que nos acompañan, señoras, señores. Los hombres y las mujeres que habitaban en nuestro suelo argentinos decidieron, el 25 de mayo de 1810, participar para ser libres. Los hombres unieron sus voces y se comprometieron con la realidad que estaban viviendo y exigieron un cambio, el cual no se produjo de la noche a la mañana. Se necesitó tiempo y que muchas más personas se animaran a luchar por los ideales que consideraban valereras. Esa es una de las grandes herencias que los patriotas de mayo nos dejaron, animarse a participar libremente para mejorar nuestra realidad. Tomemos y reproduzcamos ese legado con más fuerzas que nunca. Seamos ciudadanos reflexivos y activos. Unamos nuestras voces, nuestro trabajo, nuestras convicciones y nuestros ideales para conseguir y construir el país que queremos. Pero, ¿cómo podemos comenzar a participar? Hoy podemos participar exponiendo nuestras ideas, con respeto, escuchando al otro, tratando de mejorar el ambiente que nos rodea, aceptando las opiniones de los demás, intercambiando reflexiones, manifestándonos pacíficamente y sobre todo haciendo, produciendo, creando para mejorar nuestro lugar. Solo, si nos ponemos en movimiento, conseguiremos cambios. Recordemos que la participación comienza en casa, en la escuela, en el barrio, en aquellos lugares que nos identifican y que nos pertenecen. Les queremos pedir que todos los adultos de esta comunidad, que les enseñen a nuestros niños el valor que tienen poder participar en una sociedad democrática. Sus intervenciones serán los andamios que ellos necesitan para luego poder caminar autónomamente. Les proponemos ser los artesanos de los futuros ciudadanos argentinos. Comencemos a trabajar cuanto antes nuestro país y nuestra comunidad nos necesitan. Gracias. Bueno, también en dicho acto el Intendente Municipal Ingeniero Jorge Costanzo entregó a través de gestiones realizadas desde el municipio la bandera de la provincia de Córdoba, en este caso, a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Recibió, en este caso, el Comisario Mayor Abel Betiol. Seguidamente, invitamos a un representante de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, en este caso, el Comisario General Abel Betiol y al Intendente Municipal Ingeniero Jorge Costanzo, quien hará entrega de una bandera de la provincia gestionada por el legislador provincial Hugo Cometo. De esta manera, a través de esta gestión de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, el Intendente Jorge Costanzo, se hace entrega a Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad de esta bandera de la provincia de Córdoba. Bueno, seguimos en Creciendo Juntos y en este caso, ahora, vamos a esta representación del IPEN 94, Dolores Lavalle de Lavalle, la representación alegórica al 25 de mayo, que ocurrió ayer en el Teatro Español. Después de las invasiones inglesas, en la ciudad de Buenos Aires, fue creciendo el descontento entre los criollos, que pretendían organizar un gobierno autónomo y practicar el comercio libremente. Finalmente, en mayo de 1810, un grupo de criollos porteños encabezó un movimiento con el propósito de asumir el gobierno del Virreinato. El 14 de mayo de 1810, llegó al puerto de Buenos Aires una fragata inglesa que traía periódicos que informaban que la Junta Central de Sevilla había caído ante los franceses. En España, esta Junta había asumido la autoridad política desde que el rey Fernando VII había sido tomado prisionero por Napoleón y obligado a abdicar. La novedad desencadenó un proceso revolucionario que el grupo de criollos preparaban desde hacía tiempo en cafés y regimientos. Los criollos solicitaron al virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, la realización de un cabildo abierto. Esta era una acción prevista en el derecho español de la época. Cuando el trono se encontraba vacante, la soberanía, es decir, la autoridad política, volvía al cabildo. Cisneros no estaba de acuerdo con la convocatoria al cabildo abierto, pero no pudo impedirla. Fueron invitados 450 vecinos, seleccionados entre la gente decente de la ciudad. Solo concurrieron 251. El 22 de mayo, el cabildo abierto debatió acerca de si el virrey debía cesar o no en sus funciones. Afuera, en la plaza, Domingo French y Antonio L. Beruti encabezaban la Legión Infernal y esperaban las novedades. La llamada Legión Infernal fue una milicia, grupo militar no profesional, formada por habitantes de la ciudad de Buenos Aires y liderada por los mencionados Domingo French y Antonio Luis Beruti. Los días 21 y 22 de mayo de 1810, los miembros de la Legión Infernal presionaron a los miembros del cabildo abierto para que votasen en favor de la destitución del virrey Cisneros. Se presentaron armados con pistolas y puñales frente al cabildo, en la llamada Plaza de la Victoria. Y desde allí impidieron el acceso al cabildo abierto de aquellos invitados que podían votar en favor del virrey. El obispo de Buenos Aires, Benito Lue, sostuvo. Mientras haya un español en América, a ese español los americanos deben la obediencia. Juan José Castelli, uno de los criollos que integraba el grupo de revolucionarios, respondió Las colonias pertenecen a la corona y no a los españoles. Por lo tanto, estando el rey prisionero, la autoridad debe volver al pueblo. Y es el pueblo el que, por medio del voto, debe elegir el nuevo gobierno. El fiscal de la audiencia de Buenos Aires, Genaro Villota, sostuvo entonces Buenos Aires no tiene derecho a decidir por sí sola una cuestión tan importante y debe consultar a las otras ciudades del virrey Nato. El abogado Juan José Paso, quien también integraba el grupo de revolucionarios, respondió La situación es muy grave y como capital virrey Nato, Buenos Aires puede tomar medidas urgentes con carácter provisional y consultarse después a las ciudades del interior. Cornelio Saavedra, criollo y jefe del regimiento de Patricios, dijo entonces El virrey debe cesar en el mando y el cabildo debe asumir el gobierno de las colonias. Durante el 23 de mayo se realizó el recuento de los votos y el resultado fue que el virrey debía cesar en el mando y el cabildo debía asumir el gobierno hasta la designación de una junta provisional. El 24 de mayo el cabildo designó una junta de gobierno, integrada por dos criollos y dos peninsulares y presidida por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Los criollos que controlaban las milicias no aceptaron esta decisión y los miembros de esta junta tuvieron que renunciar. Con el apoyo de las milicias urbanas, el 25 de mayo, los criollos impusieron al cabildo una nueva junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, nacido en Potosí, era uno de los oficiales milicianos con más autoridad. propuso políticas moderadas y representó los intereses de los grupos criollos que pretendían transferir los privilegios de funcionarios y comerciantes españoles a los nuevos funcionarios y asentados criollos. Los vocales de esta primera junta provisional de gobierno fueron el militar Miguel de Ascuénaga, los comerciantes Juan de Arrea y Domingo Mateo, el sacerdote Manuel Alberti y los abogados Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Los secretarios de la primera junta fueron el abogado Mariano Moreno y el abogado Juan José Paso. Moreno, Belgrano y Castelli estaban de acuerdo con las ideas de la Ilustración y conocían el proceso de la Revolución Francesa. Ellos fueron partidarios de las reformas más radicalizadas. Mariano Moreno fue considerado jacobino por sus posturas extremas, como la imposición de penas extremas ante cualquier reacción realista que pusiera en peligro a la Revolución. Algunos criollos revolucionarios eran partidarios de declarar la total independencia de la metrópoli. Sin embargo, la Junta Provisional de Gobierno se presentó como heredera de las autoridades metropolitanas y en una proclama dirigida al pueblo manifestó su fidelidad y obediencia al monarca español Fernando VII. Esta tierra envuelta, entre verde y agua, tiene ganas de hablar. Abundante tierra, llena de nostalgia, tiene un grito sagrado, libertad. Y sobrevivir este gran dolor, el amor que te tengo. Ofrezco yo mis manos limpias y el corazón, no seguiré esperando. Abriré la puerta, Argentina, Argentina, te quiero, te quiero. Argentina, Argentina, te quiero, te quiero. Tierra de mi vida, se están yendo todos, llevan sueños guardados. Aguantadoso pueblo, lleno de paciencia, hay un grito sagrado, igualdad. La sangre quema en el corazón, aguardó la esperanza, oh, juremos con más gloria, hasta morir. No hay tiempo para nada, abramos la puerta. Argentina, Argentina, te quiero. Argentina, 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 te quiero, te quiero. Un sol brillante, brilla para mí, brilla para todos, Argentina. Argentina, 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 te quiero. Te quiero, te quiero, Argentina, Argentina te quiero, te quiero, Argentina, Argentina te quiero, te quiero. Argentina, Argentina, te quiero. Vemos con más gloria, es amor y vemos con más gloria. Argentina, Argentina, te quiero, te quiero. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Tengo el corazón, brillo como el sol, cantar como el mar. Bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Creciendo Juntos. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos a esta misma hora aquí por Moldes Cable Color el martes próximo. Gracias. ¡Gracias! Desde Coronel Moldes, Córdoba, Argentina, transmite Moldes Cable Color, una señal que identifica a la región.